Hola, ¿qué tal amigos televidentes? Les saluda Samantha Molina y qué gusto acompañarles en el segmento de TV y Farándula. A mis espaldas se encuentra el restaurante La Vitrola y en este lugar se realizó el cóctel despedida de Mr. Team Nicaragua 2019. Pero no solo eso, también muchas sorpresas aquí vamos a encontrar. ¿Se quieren enterar de eso y mucho más? Nos vamos a enterar esta noche. Buenas, buenas noches. ¿Y dónde está el cumpleañero? Hola, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están? Vamos a ver el canal 2. ¿Cómo están, Jonathan? Nos comentaron de que estuviste de cumpleaños. ¿Qué tal estás pasando? ¿Estás con los Mr. Team Nicaragua? ¿Y qué tal estás esta noche? Primeramente, gracias a Dios por un año más de vida. A mi mamá también. Y agradecerle a la organización de Mr. Nicaragua por ser una organización que se preocupa por nosotros. Pocos días te entregan lo que es tu título como Mr. Nicaragua 2019. ¿Qué significa para vos este nuevo título? Bueno, es algo que he estado esperando por casi 10 meses. Y primeramente, pues quiero representar a Nicaragua en Mr. Internacional con honor. Y esto ratifica que tengo que seguirme preparando por el país de Nicaragua. ¿Quieres enterarte de noticias internacionales en cuanto a la parándola? Claro que sí. Entonces, acompáñenme. Sí. Sus canciones son la banda sonora de muchas vidas. Le cantó al amor, al desamor, al perdón, entre otras muchas. Ahora la voz de Camilo Sexto se apaga a los 72 años tras sufrir un fallo renal que acabó en un paro cardíaco la madrugada de este sábado. Así nos lo hizo saber a través de su red social, su manager. En un momento complicado para su carrera y reputación, Johnny Depp vuelve a la pantalla grande para formar parte de la nueva cinta, Waiting for the Barbarians, una alegoría sobre el peligro de incentivar el miedo al extranjero. En ella, el actor vuelve a ponerse en la piel de un villano, como el de Green the Wall, de la saga Animales Fantásticos. Y esta noche se encuentra con nosotros un miembro del jurado calificador para este evento. Por acá me encuentro con Alejandro. Y comentarnos cuáles son las características que ustedes van a estar en esta noche apuntando hacia los Mr. Team Nicaragua 2019. Bueno, primero que nada, un placer pueden estar aquí. Realmente, o sea, los parámetros básicamente son los mismos que se han estado trabajando durante estos últimos años. O sea, siempre cuándo la personalidad, que responda súper bien la pregunta, que se mire la entonación y la parte de la voz, sobre todo el carisma. Y por acá, un poco más del ambiente. Por acá me encuentro muy bien acompañada con la gerente general de La Vitrola. Muy buenas noches. Gracias, bienvenida. ¿Qué significa para usted apoyar este tipo de certamen? Bueno, estamos muy contentos que a tan poquito tiempo de haber abierto podamos acogerlos acá en casa. Nosotros nos caracterizamos por trabajar con la cultura y con el arte y tener un evento de moda es algo importante para nosotros como Vitrola. Así que contentísimos de poder apoyarlos y recibirlos en nuestra casa. Pero para los que no conocen muy bien Vitrola, ¿dónde están localizados y qué es la Vitrola? La Vitrola es un café bistró que está en los Robles, de los semáforos del Seminol, 20 varas al sur. Nos caracterizamos por fusionar la comida cubana con la comida nicaragüense y ofrecer un servicio que está muy vinculado con el arte. Hacemos arte en vivo en todas sus ramas y pues bienvenido. Y continuamos aquí con los muchachos que son los participantes a Mr. Team Nicaragua 2019. Pero comentame, tu experiencia hasta el momento ya se acerca la coronación. Sí, la verdad es una experiencia bastante gratificante. Nosotros como jóvenes, aparte de ser una plataforma de proyección personal, la verdad el evento nos ha ayudado a cada uno de nosotros a desarrollarnos como personas en las diferentes áreas sociales. Por ejemplo, algo muy importante que me gustaría recalcar es que nosotros como jóvenes, algo muy bonito que aprendimos del concurso a conocernos, a conocer las diferentes culturas. Porque si te fijas somos de diferentes departamentos. Entonces eso es lo más bonito que hemos aprendido. Aparte de que pues como todos sabemos es un evento, pero lo que más queremos es ser inspiración para la juventud nicaragüense. Pero ¿quieren enterarse dónde se va a realizar este evento? Por acá tenemos a un Mr. Team que nos va a comentar. Lo invitamos este 14 de septiembre a las 7 pm en el Hotel Holiday Inn. Estamos todos llenos de apoyarnos a todos. La verdad que todos estamos bien preparados para esto. De esta manera nos despedimos de TVI Parándola y continuemos con más noticias. ¡Gracias!